afina tu guitarra y la cejilla al 3 buenas soy daniel valenzuela guitarrista flamenco y bueno hoy vamos a ver una falseta muy facilita de moraito acuérdate si te gustan mis vídeos de suscribirte al canal de darle like de comentarme que eso me ayuda muchísimo y si quieres un pasito más allá y ayudar más al canal puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento a arcante muchísimas gracias y vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Y lo vuelvo a repetir todo igual. Y ahora en el segundo lo que hago es como un remate. Que es muy bonito, mira. Hace la mayor, rajeado. Y ahora hago este remate que es muy bonito. Mira, la mayor, rajeado. Ahora el si bemol. Índice hacia abajo. Ahora sería un do mayor, pero lo hago en el traste 3. ¿De acuerdo? Que sería igual que el si bemol, pero en el traste 3, en la quinta cuerda. Y 5 en la cuarta, 5 en la tercera, 5 en la segunda. ¿Vale? Y hago índice hacia abajo, o sea... Y ahora vuelvo al si bemol, índice hacia abajo y al la. Y ahora vuelvo al do y hago... Y ya, quito el dedo 1 y el dedo 2 y dejo el 3 en la tercera y el 3 en la segunda. Y hago 0, 1, 3, todo en la quinta ligado. Ahora desde la cuarta, golpe pulgar. Y pulgar hacia arriba. ¿Vale? Y ya lo que hago es índice hacia arriba. Ahora pongo el do en la cuarta, índice hacia abajo. Con golpe, índice hacia arriba. Otra vez índice hacia arriba. Quito el dedo 2 y lo hago lo mismo. Ahora pongo un 3 en la quinta y un 2 en la cuarta y lo mismo. Ahora lo quito. Y lo vuelvo a poner. Ahora pongo el si bemol mayor. ¿Vale? Siempre voy haciendo lo mismo con la mano derecha. Pongo el do 9. Que es el de antes. Y otra vez si bemol mayor. Y ya 0 en la quinta. Pongo la mayor y hago 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Que sería... ¿Vale? Que índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo. Y ya voy haciendo todo el tiempo ese arrastre. ¿Vale? También se puede hacer con pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. ¿Vale? Sería 3 veces. Y pulgar hacia arriba. Entonces sería... Y ahora después de eso hago índice hacia abajo y otro índice hacia abajo. En total dos. ¿Vale? Que sería esto. ¿Vale? Lo paro con la palma de la mano. Que hago esto. ¿Vale? Otra vez índice hacia abajo. Lo paro. Y ahora dos veces. Todo con el la, ¿eh? Lo voy a hacer despacito. Y ya rematamos otra vez el 7, 8 y 10, igual que antes. ¿Vale? 7, 8, 10, 10... 1, 2, 3, o 7, 8, 10, 10... Bueno, espero que te ayude la explicación y que la puedas sacar perfectamente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!